Hace poco usé una cámara acústica para tres proyectos en fábricas de maquilas en San Luis Potosí. Y yo tenía que identificar las fuentes de ruido y recomendar tratamientos para reducirlo. Renté una cámara acústica y quiero platicar un poco de cómo le fue y cómo es. Son muy caros, cuestan como $100,000 a $200,000 dólares, pero son útiles y rápidos. No son necesarios, pero sí son útiles y son, los fotos y videos son impresionantes para los clientes. Una cámara acústica es útil para localizar las fuentes y caracteristicar el ruido. Está construido con un grupo de micrófonos en un disco y recoge información acústica para poner encima de una foto o video. Pues puede ver, visualizar, puede ver dónde viene la mayoría del ruido. Hay una función también para bloquear un fuente. Puede ponerlo y ver que el ruido viene de una parte de una máquina. Puede bloquear esta área y ver dónde es la siguiente más grande fuente de ruido. Pues es bueno para ver si pone un, si bloquea con una barrera, cuál nivel o de dónde vienen otros niveles y cuál es el máximo que puede reducir el ruido. Porque, por supuesto, hay ruido de otras partes también. Puede también ver los octavos, el espectro del ruido y nivel, por supuesto. Y puede dirigirlo al techo o paredes y ver cuánto viene de reflejos. La cámara puede, pues, identificar el ruido y la contribución de diferentes caminos o rutas del ruido. Y también para ver niveles de otras fuentes en un área. Es útil y puede darle la información, espectro, octavo. Octavo es útil para determinar qué tipo de tratamiento necesita, qué grueso tiene que ser la observación o qué tipo de barrera es necesario. Pero para rentarlo costó como 100 dólares al día. Pues todavía rentando es un poco caro también. Pero ahorra mucho tiempo. Ok, con cálculos puede determinar la cantidad de ruido que viene directamente de la máquina, de la fuente de ruido y cuánto viene de otros, en otras rutas de retumbo, de reflexiones. Si está haciendo muchas máquinas o un lugar muy complicado, es útil tener la cámara acústica. Y ahorra tiempo. Pues es útil. Pues, gracias por su interés en ruido industrial. Agradecemos sus sugerencias, comentarios, preguntas. Puede ponerse en contacto conmigo en Facebook o LinkedIn o con correo electrónico bill arroba ruidoindustrial punto com. Muy bien. Gracias. 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 Y Muchas gracias. 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 Gracias.